No sé, me sale algo. Te escuchas perfecto. Hola, hola amigos de Sale el Sol, ¿cómo están? Me encuentro con un cantante venezolano muy conocido en su país. Se llama Gustavo Enrique, pero le dicen el rey de la cumbia urbana. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Todo bien, acá con calor, pero todo bien. Cuéntame un poquito primero, lo primero que tengo curiosidad es quién te bautizó como el rey de la cumbia urbana. Mira, de verdad, primero darte las gracias por la oportunidad a Sale el Sol, por la oportunidad de estar con ustedes. Mira, la cumbia urbana, me bautizan el rey de la cumbia urbana unos amigos cubanos en Miami. Porque, claro está, hacíamos esa cumbia, pero usábamos sonidos urbanos. A ellos les gustaba muchísimo. Me decían, mira, me llama mucho la atención eso que estás usando, cómo meterle a la cumbia esos sonidos urbanos. Bueno, para nadie es un secreto que vamos a decir el reggaetón, el dembow, todo eso que está en el mercado. Nosotros incluimos lo que son sonidos urbanos dentro de todo eso, sintetizer y todo eso, sonidos electrónicos para tratar de darle, tú sabes, una connotación distinta a la cumbia. y de verdad que parece que como que nadie lo estaba haciendo en la cumbia como tal. Y ellos dijeron, tú tienes que ser el rey de la cumbia urbana y me dejaron así. Para todo era Gustavo el rey de la cumbia urbana y a todo el mundo que me presentaba lo presentaban así. Y lo mejor es que suena súper bien. O sea, son mezclas que realmente funcionan. Sí, 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 definitivamente. Definitivamente sí. Cuéntame un poquito también, sé que estás estrenando un sencillo que se llama Tu Consolador, pero cuéntale al público de qué va la historia un poquito, ¿no? Mira, Tu Consolador es un tema, vamos a decir, que es un poco, es un tema romántico un poco controversial por su letra. Pero créeme que ha tenido una sexación, una aceptación extraordinaria. Porque bueno, habla de una realidad que se vive hoy día entre las parejas, que a veces el no tener el buen sentido del humor, el no entenderse como pareja siempre o es un lado o es el otro quien busca un, vamos a decir, un complemento que quizás por no hablarlo, por no conversarlo, por orgullo, qué sé yo, por lo que sea, se le da entrada a terceras personas la mayoría de las veces ocultas, por supuesto. Y sencillamente esa persona se siente como un consolador, se siente como que solamente está para un momento y no para siempre. Y se trata de eso. El tema está hecho así. De hecho, cuando a mí me entregan el tema, que me lo entrega el manager del original Banda Limón en ese entonces, que era Enrique Ortiz, me dice, mira, tengo un tema que yo lo quería grabar con el original, pero Lorenzo Mente en ese momento se había ido de la banda. Y me dijo, te lo voy a dar a ti, yo quiero que lo produzca, prodúcelo, y yo estoy seguro y yo estoy seguro que va a gustar, va a ser buenísimo y fue tu consolador. Yo tuve que arreglarle la letra, si te soy sincero, porque estaba bastante, bastante, bastante profunda, bastante profunda. Pero sin embargo, tratamos de, de, de limpiarla un poco y que, y que en vez de ser una letra que la gente se ofendiera, más bien se identificara y dijera, mira, lo podemos hacer de una manera importante, lo podemos, y es lo que está pasando con el tema, de verdad que está calando súper, súper bien en todos los medios. Porque actualmente hay una línea muy delgada, ¿no? entre sobrepasarse con una letra de una canción, ¿no? Y causar a lo mejor sin sensación nada más. Mira, lo importante de todo, fíjate, si, si ven el video, si ven el video y analizan la letra, se dan cuenta que es un mensaje lo que se está dando. Tan así que yo pienso que cuando comenzamos a hacer el video tratamos de resguardar muchísimo eso, que la gente se identificara y que viera lo que significa cuando tú no estás en un momento de felicidad, quizás con la persona que tienes a tu lado, por X, Y o Z, por lo que sea, y que sí es bueno, sí es bueno siempre dar un paso importante en la conversación, en buscar ayuda, pero honestamente el tema, mira, es un tema romántico, es un tema que se mete en el corazón de la gente, la gente me escribe, mira, me escriben, les encanta, lo bailan, se identifican, y me han preguntado, mira, esto parece como una trama, de verdad, que si tú ves el video completamente, pareciera una novela. Sí, totalmente, y justamente quería hablar un poquito de eso, pero primero voy a leer algunos comentarios que están llegando ya en el chat. Dice, saludos, Gustavo, desde Texas, el apoyo para ti siempre, Andrés dice, bueno, hola, felicidades, un excelente artista, bienvenido, todo el éxito, Gustavo, con todo, felicidades, pues de verdad que tienes aquí tus fans también que te apoyan siempre, cuéntame un poquito acerca de cómo ha sido vivir en otro país, y cómo vive eso, no solamente personalmente, sino la música desde esas raíces que te caracterizan de Venezuela. Mira, de verdad que han sido ocho años extraordinarios en este país, un país que, cuando uno sale de Venezuela, un país que era sumamente exportador de música, un país que le abría las puertas a cualquier artista del mundo. Es una transición bastante difícil, porque, obviamente cambiamos lo que, dejamos todo por ir a buscar ese sueño que tanto queremos lograr los artistas, y no solamente los artistas, todos, profesionales, médicos, ingenieros, abogados, todo, porque bueno, sencillamente, quizás no estamos de acuerdo con los funcionamientos políticos, pero tú sabes, es una decisión, es una decisión personal, y desde que yo llegué a este país, gracias a Dios, fui abriendo puertas, me ha tocado hacer de todo, si te digo de verdad, me ha tocado hacer de todo, de hecho, viví cinco años en la Florida, en Miami, pero llegué por Salt Lake City, Utah, ya que hubo una gente que estaba interesada en el trabajo que yo estaba haciendo, y bueno, se fueron uniendo muchas cosas, tanto así, fíjate que parte de lo que me identifica con México, es que desde que llegué a este país, fui parte del 5 de mayo de la Batalla de Puebla en Salt Lake City, Utah, que me dieron la oportunidad de estar en ese prestigioso evento, me fue genial, me fue espectacular, y una de las cosas que me lleva a seguir luchando y seguir trabajando es el calor de la gente, ese, ese, vamos a decir, ese apoyo que te dan, y créeme que mis hermanos mexicanos me han abierto las puertas de una manera tan así, tan así, que yo me identifico con la cumbia mexicana, ¿por qué? porque acuérdate que mira, han sido muchos artistas, desde, te voy a nombrar que en mi disco hay un tema, hay dos temas de Xavier Paso que es un artista de cumbia mexicana de muchísimos años, tengo ahorita haciendo un tributo a Rigotoar que está espectacular, artista americano de la época dorada de la cumbia, de donde estaba Ramón Ayala que hacía cumbia, estaba el pesado, estaban los Tigres del Norte inclusive, que he tenido que he tenido acercamiento con ellos, con el maestro Hernán, con Jorge, con Rafa, de verdad que me han explicado tantas cosas de la cumbia que ha sido una identificación, ¿sabes? con el público mexicano. Y en ese sentido te identificas mucho más, aunque sea una fusión con los ritmos de cumbia o con la parte urbana. Mira, lo que pasa ¿qué pasa con el urbano? Lo que pasa con el urbano es que mira, todo el mundo tiene que ver con lo que está pasando en el mundo urbano. Tratamos de llenar la cumbia, lo que hicimos fue integrarle esos instrumentos para que la gente así lo asuma, así le guste, le den la importancia que merece, porque fíjate, Selena hacía una cumbia Tex-Mex, en Colombia se hace una cumbia muy tropical como la venezolana, en Argentina hacen otro tipo de cumbia, en México la cumbia mexicana es una cumbia donde el sentido es el baile, la cumbia mexicana, el mexicano le gusta bailar la cumbia, entonces cuando nosotros comenzamos a integrar, mira, en mi disco hay invitados como Oscar de León, Beatriz Solís, el maestro Arturo Sandoval, está mi hija Sofía Cristina que canta espectacular, hice una bachata con Alexandra Quinn que también la vamos a llevar a cumbia que eso es de mi autoría y ahora recientemente la niña buena, mi querida amiga Mariana Cevane me acaba de grabar un tema que se llama Siento que también es de mi autoría y que yo lo grabé con el maestro Arturo Sandoval y en solamente 15 días ya tenía más de un millón de views en YouTube, entonces la cumbia, mira, me identifico con la cumbia tradicional pero sí te digo vamos a agregarle un toque de urbano para que la gente se enamore, le guste, la baile, la disfrute y así me pasó en el 2018 en Los Ángeles, California cuando tuve la oportunidad de presentarme en la Independencia de México ese año y fue extraordinaria la presentación, mira, fui el sábado porque yo comenzaba una gira de medio el día lunes y me pidieron que repitiera el domingo y créeme que por eso me identifico tanto con esos artistas y con ese ritmo de cumbia mexicana. Pues enhorabuena por este proyecto, también por este sencillo que estás promocionando y vamos a estar bien pendientes de qué es lo que sigues, va a ver cuándo vienes a México por supuesto y pues vamos a estar aquí apoyando todavía en cuanto tú nos digas que tienes un nuevo material. Mira, de verdad, muchísimas gracias primero por la oportunidad, por el apoyo a tu consolador, este, por, porque para mí es sumamente importante mostrarles el trabajo completo y parte de eso es querer lanzar en enero el disco completo en México. Ojalá tenga esa, esa, esa oportunidad de poder llegar a tanta gente para que conozca mi trabajo y todas mis redes sociales pueden visitarme Gustavo Cumbia Urbana y mi canal de YouTube Gustavo el Rey de la Cumbia Urbana, pero, como le digo a la gente, si tú quieres conocer todo lo que hace Gustavo Quintero es www.gustavocumbiaurbana.com que es mi página web, ahí van a conseguir todo, todo, todo lo que está pasando con mi carrera, de verdad. A ingresar en este momento a esa página y a sus redes sociales para seguir a Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, por esta plática, gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en el siguiente Facebook Live. No, gracias, gracias a ti y muchas bendiciones. Gracias, buen día.